Este martes inició formalmente el proyecto que ofrece a los uniformados desayuno, almuerzo y cena de forma gratuita en el Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En realidad no es una medida nueva, eso siempre ha estado implementado en todos los campamentos policiales. Sí, por la iniciativa del señor director general de la Policía y el director regional, el general de Brigada Horizon Olivense Minaya. Sentimos la preocupación de que el personal aquí no estaba en unas condiciones lo más apropiadas para ejercer el servicio, entonces implementamos aquí lo que es la mesa, el comedor. ¿Qué se busca con esto entonces? La mejoría en el servicio, que el policía al ingresar al servicio ya tenga, no esté preocupado por la alimentación suya, sino que ya aquí se le supla los tres almuerzos, el desayuno, comida y la cena. Así puede desempeñar una mejor función para mejorar el servicio en favor de la ciudadanía. ¿Esto es totalmente gratis para los agentes? Se le hace un descuento por la vía de su sueldo, de su monumento que ellos deben proporcionar a lo que consiste en la ración. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.